Al final del programa, esto fue QH. Nos vemos la semana que viene. Están presentes en Lomitas Expoferia, Visita la Feria y el Bañado de la Estrella. Una de las siete maravillas de Argentina. ¡Suscríbete al canal! 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 contador público Alberto Acuña y la fiscalización del escribano Osvaldo Tarantini. Previa verificación de las bolillas, daremos inicio al sorteo número 2658 de la Quiniela Vespertina Formoseña de este día jueves 25 de julio del año 2019 que corresponde a la hora 17.30. Mucha suerte a cada uno de nuestros apostadores.